Este jueves en Reportaje al Perú, vamos en busca de un apu mitológico. Haremos una caminata por Escalera Yot, Camino Inca. Atravesaremos el Cañón de Chutjo, ideal para practicar deportes de aventura. Visitaremos comunidades campesinas. Hemos caminado dos días y acá en esta casa se está realizando el treque. Bellas Lagunas, Bosque de Puyas, Zonas Arqueológicas, Pesca, Campamento y Nevados. Paria Caca, Ruta de Dioses, Camino de Hombres. Reportaje al Perú, este jueves a las 10 de la noche, por TV Perú, mucho más que ver.